Gracias. Pero ahorita quisiera en algún momento, digo en el poco tiempo que haya quizás, preguntarle cómo le presentaría a una persona de 18 años que recién ingresa a la universidad el pensamiento de Iván Illich. Pero vinculado, a mí me gustaría no nada más quedarme en Iván Illich, sino lo que representa a esa generación de personas, de las cuales Illich es producto de también. Usted probablemente venga en la generación inmediatamente después o algo así. Pero digamos que antes de los 80s hubo una cepa de gente que tenía una forma más atípica de pensar en los problemas del siglo XX, entre los cuales se encuentra Iván Illich y usted desde luego. Entonces, ¿qué forma encontraríamos para iniciar este tipo de lecturas no convencionales, sobre todo de pensamiento no convencional frente a los problemas de hoy? Quizás lo primero que haría es proponerle que le eche una ojeada a la gran revolución que fue la más importante del siglo XX y de los años 60, cuando todo se puso en cuestión. Creo que Iván Illich es claramente producto de ese espíritu de los años 60, en que las expresiones que usábamos en aquel momento era el asalt to heaven, el asalto al cielo y the sky is the limit. Entonces, cuando llegamos a decir esto, creíamos, lo que se traduce en el sky is the limit es que todo parecía posible y efectivamente todo parecía posible. Y el asunto heaven, el asalto al cielo, era decir, si pudimos caminar en la luna, ¿cómo vamos a poder asaltar el cielo político y social? Entonces, lo importante yo creo que hoy para echarle una ojeada a aquello es cuál fue la magnitud y profundidad del sueño y qué fue lo que nos pasó, porque fuimos derrotados. Y claramente es aprender esa lección, es lo primero que tendría que aprender un joven hoy, cuál es la derrota que sufrimos en los años 70, qué produjo el horror en el que ahora estamos. Para que entonces no cometa el mismo horror que nosotros todos, que fue básicamente pensar que las estructuras que queríamos cambiar podían ser utilizables para el cambio. Y entonces esto es una invitación para decirle, todas las certidumbres en que has sido formado, todas las palabras y las categorías que te reflejan la realidad y con las que estás hecho, hay que tirarlas a la basura. Si tenemos que saber que como decía el buen señor Einstein, tú no puedes resolver el problema con los mismos términos que han creado el problema. Tienes que salirte de ese marco. Y para salirte del marco que te vas a encontrar la forma de dejar atrás este colapso total, tienes que salirse del marco de todas las palabras en que has sido educado, de todas las certidumbres que tienes en la cabeza y en el corazón. Y ahí es en cuando algunos autores como Ibanielis y otros que lo complementan actualmente como Foucault pueden ser una clave sumamente importante para poder encontrar vías de salida. Lo que ayuda más que ninguna otra cosa, Iván, es a denecer las certidumbres actuales que todos tenemos. No es cierto que propone una alternativa. Él está convencido absolutamente porque es de naturaleza intercultural su propuesta. Está absolutamente convencido de que no hay una salida sino muchas. Que no hay un camino sino muchos. Que no va a proponer una utopía porque está tratando de hacer todo lo posible por escapar de la sombra del futuro y considera que el futuro es un monstruo devorador de hombres. No está construyendo utopías, no está dibujando tierras prometidas. Está planteando cómo nos podemos romper con estas certidumbres y empezar hoy a construir otro orden social. Y esto es lo que están haciendo, creo yo, miles de millones de personas. Un joven con ese tipo de lecturas puede abrir los ojos y poder ver que a su alrededor hay un nuevo orden social en proceso de construcción. Claro, hay una preocupación que un profesor... Un profesor, perdón. Vamos a comer. Sí, sí, sí. Pero puedo hacerle una pregunta más. Hay una preocupación que un profesor como yo tiene frente a sus alumnos que es el saber que hay dos mundos que son paralelos. Es el mundo que nos dan los medios de comunicación y este otro mundo vinculado a todas las nuevas instituciones, nuevas gentes que piensan de manera distinta. Tribunal permanente de los pueblos, toda la gente que está haciendo ruptura frente a toda esta vorágine informativa. Entonces, ¿cómo presentarle este otro mundo desconocido a las personas? Lo que pasa es que esto te seguiría siendo mirar hacia arriba. Y este es donde ya no hay que mirar. Eso es lo que aprendimos de los años setenta. Quizás la frase más radical de los zapatistas que han dicho muchas. Es decir, nosotros los zapatistas solo somos hombres y mujeres ordinarios. Es decir, rebeldes, inconformes, soñadores. Lo que hoy tenemos que hacer no es tanto ver a Illich o Foucault o el TPP o cualquiera de estas cosas, sino ver a hombres y mujeres ordinarios que en nuestro alrededor están construyendo ese nuevo orden social. Dejarse guiar por la gente común es un reto muy importante. Es un reto muy difícil. Seguimos pensando en líderes carismáticos, en vanguardias, en partidos, en alguien, en una propuesta, en un autor que nos guíe. Y se trata de que ahora nos guíe la gente común, que por miles de millones está en su reacción hoy en el mundo. Y para eso necesitamos abrir los ojos. Muchas gracias.